La oposición reluce en las dos grandes formaciones de la izquierda. El flamante frango Izmiterran, al frente de la Federación de la Gauche Democrata et Socialiste FGDS, el eterno candidato a presidente que vacila entre la alianza con el centro o con el PCF, y que hace inoperante cualquier política de izquierda, incluso parlamentaria. Y, además, el PCF. La actuación del PCF en mayo va a ser de gran relevancia, no por sus aciertos, sino por sus errores, como veremos posteriormente. El PCF es la gran formación política obrera de Francia, la que posee la confianza de la clase obrera, la que cubre el espacio comunista entre las masas. Su política en aquel entonces es la de la creación de un programa común de la izquierda que permita la victoria en las elecciones para abrir paso a la Demokrati Nouvelle, primer eslabón del camino hacia el socialismo. Más o menos como en la actualidad, pero con la diferencia de que, entonces, el PCF era aún intensamente prosoviético y estalinista. La práctica del PCF, al menos desde el final de la guerra mundial y del abandono de su participación en el gobierno de posguerra, ha estado centrada en la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores y en la acción parlamentaria. En ambos casos, esta práctica ha dado lugar a un sustituismo del partido con respecto a los propios trabajadores, que sólo actúan puntualmente y siempre bajo la iniciativa de los dirigentes políticamente, en el momento del voto, sindicalmente, mediante huelgas generales de 24 horas convocadas por las direcciones sindicales o mediante manifestaciones esporádicas, controladas y pacíficas de la República A con acento agudo la Bastille recorrido típico y habitual de las manifestaciones obreras se ha convertido en sinónimo de manifestación no combativa de Paseo Borreguil. Así pues, la CGT y, a través de ella, el PCF, controlan al sector más importante de la clase obrera y mantienen su confianza a través de infinidad de medios que aquí no se analizarán. Se trata, simplemente, de constatar este hecho. Hay también otros sindicatos, como la CFDT, de inspiración cristiana, pero con algunos planteamientos de lucha obrera, más radicales que los de la propia CGT. Por ejemplo, la tesis del control obrero y la autogestión son esparcidas entre la clase obrera a partir de la CFDT, en general bajo el impulso de militantes del Parti Socialiste Unifie PSU, partido de izquierda parlamentaria minoritario. Existe también el sindicato del Partido Socialista, por C. O'Briere Fogg surgido de una decisión anticomunista de la CGT y cuya práctica socialdemócrata linda más con el sindicalismo amarillo que con la defensa real de los trabajadores. La enseñanza actúa en la Federación del Enseñament National Fund, bajo influencia comunista y sumamente poderosa en la enseñanza no universitaria, y el Sindicat National del Enseñament Superior SNSUP, en cuyo seno actúan representantes de organizaciones revolucionarias y que en aquel entonces se... Está bajo la dirección de Alange Ismar, uno de los líderes más conocidos del futuro movimiento de mayo. Esta es la situación general del país antes de mayo. El Parlamento está ocupado en la discusión de una moción de censura contra el gobierno que se perderá ante la mayoría gaullista. El PCF y la FGDS siguen en su interminable y aburrido diálogo en pos de la unidad de la izquierda. Los sindicatos mantienen una cierta lucha reivindicativa, sin salirse de las normas tradicionales. La burguesía está tranquila, confiada en el poder de de Gaulle. Y, sin embargo, en algunos sectores obreros, las direcciones sindicales empiezan a ser desbordadas. En febrero de 1967, la Rodia Z efectúa una huelga salvaje contra la opinión de los líderes sindicales, preocupados por la repercusión de tal huelga en las elecciones en curso. En octubre del 67, en Mans, se producen fuertes enfrentamientos entre policía y huelguistas, que espontáneamente y ante el desafío de la policía convergen en manifestación hasta el centro de la ciudad y asaltan la prefectura, símbolo del poder. En Caen, los obreros de Sabiem deciden iniciar una huelga ilimitada y realizan una manifestación hasta el centro de la población, donde, una vez desbordado el servicio de orden sindical, se producen fuertes enfrentamientos con la policía. La lucha dura hasta medianoche. En Redón, mientras patronal y sindicalistas discuten en la alcaldía un aumento de 30 céntimos, los manifestantes cortan la vía ferrea y mantienen una lucha violenta contra los Core Republicains de Securité, CRS. Estas manifestaciones y huelgas salvajes son el síntoma de que también en el movimiento obrero algo está cambiando. Tales acciones no son la obra de los sindicatos establecidos y consolidados, sino de trabajadores jóvenes, en general desorganizados, que desbordan con su acción la política pactista y no revolucionaria de los dirigentes sindicales. Serán ellos los primeros que acudirán en solidaridad con la lucha estudiantil en las jornadas de mayo. Serán, también, los primeros protagonistas de una nueva, aunque al mismo tiempo tan antigua, forma de lucha obrera. La ocupación de fábricas.